RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a tomar contacto con el ingeniero Javier Aguilar, él es especialista en inocuidad agroalimentaria del Servicio Nacional de San Igrar Agraria, CENASA del Ministerio de Agricultura Minagri. Que gusta saludarlo, ingeniero Aguilar, muy amable por compartir esta comunicación. ¿Cómo está, estimado José? Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación para participar de este enlace regional. Como ya lo mencionó mi nombre es Javier Aguilar Zapata. Bueno, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aprobó un programa de mitigación de riesgos en alimentos agropecuarios primarios y piensos a través de una resolución jefatural que es la número 094-2020 y se encuentra publicada en el Diario Oficial del Peruano. Ahora, ¿cuáles son justamente los alcances de este programa de mitigación de riesgos en alimentos agropecuarios primarios y piensos? ¿Qué busca con esta norma? ¿Qué es lo que se busca alcanzar? Bueno, comentarte, primero creo hacerte una pequeña introducción. Sí, como no. Vemos que la globalización del comercio, la consolidación de todo lo que es la industria agroalimentaria, los avances de la ciencia, la tecnología, hay cambios en los patrones de consumo, nuevos desafíos, etc. Lo que permite es que el logro de la inocuidad de los alimentos agropecuarios como medio de proteger la salud pública y promover el desarrollo económico continúa siendo un importante desafío en nuestro país como en otros países, tanto en desarrollo como desarrollados. Por ello que uno de los principales riesgos significativos en los alimentos, nosotros hablamos de su estado primario, es decir, aquellos que no han tenido ninguna transformación, como por ejemplo los mangos, las fresas, las paltas, etc., que son de consumo, o son, perdón, de la canasta básica, es la presencia de contaminantes. Es decir, aquí se debe de reducir el máximo con el objetivo de prevenir riesgos para la salud pública. Por eso que el CENASA, el Ministerio de Agricultura y Riego, viene trabajando de la mano también con los actores de la cadena para que la introducción en el mercado de productos alimenticios contengan cantidades aceptables de sustancias residuales. Este programa de mitigación de riesgo, en todo lo que son alimentos agropecuarios primarios y piensos, bueno, tiene el objetivo de establecer mecanismos que contribuyan a la vigilancia sanitaria mediante la implementación de planes de mitigación a fin de proteger la vida y la salud de las personas con un enfoque preventivo e integral a lo largo de la cadena agroalimentaria. ¿Cómo es que se refuerza esta vigilancia sanitaria? ¿Cómo es que se trabaja justamente con productores o con gente que está relacionada justamente a ello? Bueno, el alcance de este programa abarca tanto productores, establecimientos donde se hacen los procesos ahí de los alimentos, los mataderos, los centros de frenamiento avícola, los mismos mercados de abasto, los supermercados, y entre los actores involucrados considerados en estos planes de mitigación que el SENASA estará desarrollando. Este es un programa nacional y nosotros también, a través de este programa se van a establecer programas o planes anuales específicos y definidos, por ejemplo, por el tipo de alimento agropecuario, el tipo de agente o peligro contaminante, algunos alimentos que, por ejemplo, son para la exportación, los requisitos sanitarios que se establezcan, implementación de medidas, entre otros aspectos que requieran medidas adecuadas para controlar los riesgos en estos alimentos. ¿Ello qué implica? ¿Generar mayor información, acercarse a sus productores, y tomar medidas adecuadas cuando sea necesario? Sí, mira, te explico algo breve también. Nosotros, a través del Decreto Supremo 004-2011, que aprobó el Reglamento de Inocuidad Alimentaria, dio inicio a un programa nacional de monitoreo de contaminantes en alimentos. Entonces, nosotros ya tenemos una línea de base de este programa nacional de monitoreo, en la cual hemos determinado que muchos de estos alimentos presentan problemas de contaminación, por ejemplo, por el exceso de plaguicidas que se hacen en campo. Entonces, justamente este programa de mitigación nos va a ayudar a permitir establecer medidas que de una u otra manera pueda reducir el riesgo de contaminación de estos alimentos. ¿Y este programa nacional ya se está desarrollando en estos momentos, ingeniero Javier Aguilar? Bueno, este programa recién fue aprobado este 19 de agosto. ¿Ya? Como le comenté, este programa, la siguiente etapa que tiene es establecer ya los planes de mitigación, que van a ser planes anuales. Como le mencioné, van a ser específicos y definidos por el tipo de alimentos. De acuerdo a la línea de base del plan de monitoreo, ya hemos establecido algunos alimentos con los cuales vamos a empezar y posteriormente vamos a ir avanzando con más planes de acuerdo a los alimentos de la canasta básica. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de contar justamente con este programa de mitigación de riesgos? ¿Cómo tiene este un valor agregado para los productores y también para la cadena de productos? Así es. Nosotros como SENASA, bueno, el Ministerio de Agricultura y Riego a través del SENASA, viene trabajando varias acciones a fin de apoyar a que el consumidor pueda tener la garantía de contar con alimentos sanos e inocuos, entre ellos desarrollar y fortalecer las capacidades de los productores. Nosotros venimos implementando el tema de las buenas prácticas agrícolas utilizando una metodología de capacitación que son escuelas de campo de agricultores. Es decir, esta metodología se basa en aprender haciendo. Bueno, es una metodología de extensión participativa que toma como base la experiencia y experimentación de métodos sencillos y videnciales. Y se incluye además el uso de agentes de control biológico para el control de plagas, reduciendo en sí el tema de utilizar plaguicidas. Por ejemplo, nosotros en estas escuelas de campo estamos trabajando con 20 alimentos de origen vegetal y 5 alimentos de origen animal. Y como le mencioné, estamos trabajando con alimentos que justamente forman parte de la cadena básica como son las mandarinas, las naranjas, la uva, el limón, el plátano, el maíz choclo, papa, zanahoria, entre otros. Y todo este trabajo, este monitoreo, se hace en campo, ¿no? Porque si bien es cierto, hay limitaciones, pero ustedes llegan hasta el propio agricultor, ¿no? Manteniendo naturalmente las medidas de bioseguridad y todo el protocolo, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, el SENASA tiene alcance a nivel nacional. En cada departamento existe una dirección ejecutiva. Además, este centro de trámite documentarios. Hay personal a nivel nacional y ellos son los que vienen trabajando con todo este proceso. Sabemos las limitaciones que existen el día de hoy por el tema de la emergencia sanitaria, pero sin embargo se vienen cumpliendo los protocolos establecidos con la finalidad de evitar que se pueda, pueda haber algún tipo de contagio tanto del personal de SENASA como de los productores. ¿Y cuál es la respuesta de los productores, no? Frente a este programa de mitigación. ¿Cómo es que reciben los agricultores este programa y sabiendo que va a tener un conjunto de beneficios, no? No, este, bueno, como le digo, lo que estamos haciendo también un proceso ahorita es de capacitación y sensibilización. Creo que esa es una de las primeras etapas para poder dar a conocer tanto al productor como al consumidor, porque eso tiene que ir de la mano. El productor se capacita, sensibiliza, forma parte del proceso y consumidores también, porque al final somos los que vamos a adquirir estos alimentos. Bien, interesante lo que nos está comentando Ingeniero Javier Aguilar, especialista en inocuidad agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria de SENASA del Ministerio de Agricultura. Ha sido grato conversar con usted y vamos a seguir molestándolo para que nos siga ilustrando a través de estos temas, ¿no? Y sobre todo que son muy utilitarios para la población en el campo y para el desarrollo de todas sus actividades agrícolas, ¿no? No, gracias a ustedes. Público oyente, por favor. El SENASA siempre está para apoyarlos. Todos los procesos, programas que nosotros elaboramos o se aprueban son publicados también en la página web. Como lo mencioné, a nivel nacional el SENASA viene realizando el proceso de sensibilización y capacitación. Ya pronto estaremos realizando y publicando los planes anuales y de esta manera vamos a trabajar de manera conjunta, nivel central, SENASA, los gobiernos locales, gobiernos regionales y todos los actores que involucran la cadena agroalimentaria. Muy bien, Ingeniero Javier Zapata. Javier Aguilar Zapata, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú. y una al Perú. y una al Perú. RCR, la red que comunica RCR, la red que comunica